¿Qué tenéis pensado? Piedre angular, vamos ¡Vamos al tiro! ¡Vamos! Uno, dos Uno, dos, tres Este es el pueblo que te amaba, señor Con gran gozo venimos delante de ti Este es el pueblo que te amaba, señor Con gran gozo venimos delante de ti Pues esto ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Pasaremos todos juntos, subimos hacia ti Nuestra lengua anunciará, esta fuerza está en ti Este es el pueblo que te amaba, señor Con gran gozo venimos delante de ti Pues esto ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Pasaremos todos juntos, subimos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti Está en ti, está en ti Los redimidos cantan Somos juntos hechos para ti Y en tu gloria, por siempre allí vivir ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡En un, dos, tres, tres! ¡Aleluya! 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 ¡En un, dos, tres, tres! Y... Este es el pueblo que te amaba, señor Con gran gozo viene a ti Pues esto ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Pasaremos todos juntos, subimos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti ¡Tres veces! ¡Está en ti! ¡Está en ti! ¡Vamos con energía cruzada! ¡Aleluya! 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 Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria, por siempre allí vivir ¡Canta la luz! Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria, por siempre allí vivir ¡Tres veces san en ti! ¡Tres veces san en ti! ¡Bien, dos, tres, tres, tres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos tuyos, hechos para ti Y en tu corazón se medir en mi ¡Aleluya! ¡Y ahora vamos en tu corazón! ¡Nos vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿üman de las ciudades, bajamos a Punche? Dios está trabajando en Dios, Dios está trabajando con la curia de un guerrero Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando vestido de justicia y hoy te encararemos que en su nombre hay victoria Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Mi Dios es poderoso, rock Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Segunda visión, en nuestro favor, nos gozaremos en Él Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Dale pa' la panza, gozaste tu danza, dale pa' la panza, dale pa' la panza, gozaste tu danza La victoria de un guerrero Aleluya Bendito eres Jesús Alguien puede lanzar para Él Aleluya Labrero Lanzará un grito y caerán sus enemigos, Dios saldrá marchando con la curia de un guerrero Dale tu alabanza y gozaste con trance La victoria nuestra vez La victoria nuestra vez La victoria nuestra vez Aleluya, oh Santo, poderoso